Le decían la mujer semáforo porque, según cuentan, el tráfico de La Habana de los años 50 se detenía cuando pasaba aquella trigueña. Era la época en que se ponía furiosa porque a nadie le importaran sus poemas y la mayoría prestaba más atención al escote de su vestido. Hoy, cumpliendo 93 años, Olga Navarro mira aquella época de una manera diferente. Le doy gracias a Dios y a la vida por mi físico, la verdad, que me ayudó en aquel momento mucho y que todavía está bonita. No, no se me lo dijiste tú, no se lo siento yo. Pero más allá de su físico, Olga Navarro se impuso por su originalidad poética y logró tener una larga y provechosa vida como escritora, actriz, compositora y declamadora de sus propios versos. Yo puedo ser un beso, una montaña, el filo de un puñal, una sonrisa. Sin embargo, a estas alturas, siente que le quedan todavía muchos proyectos pendientes. Tengo muchas cosas escritas, pero no soy ordenada. Lo pongo, lo guardo y lo releo, no le enseño. ¿Y por qué? No, porque yo lo hago para desahogarme. Estoy aquí de pie, frente al paisaje que nos vio soñar. Sus composiciones se siguen interpretando en el siglo XXI. Estoy aquí de pie con tu recuerdo y con este gran dolor de no tenerte ya. Seguiré. Hay que seguir viviendo así, aunque no pueda ya soñar ni descansar. Hay que seguir. Hay que seguir. Estoy aquí de pie con un tracaso que no divulgaré. Porque aunque muera, sé que siempre seguiré. Aquí, de pie. Asombrosamente, esta mujer guarda en su memoria decenas de poemas escritos a lo largo de su vida. Sin embargo, ella cree tener muy mala memoria. Tengo mala memoria para eso. ¿Para qué? Para contar los años que tengo. Si no, no hubiera podido hacerte los ejercicios que usted dice ahí, sino para pensar lo que tengo de verdad. Hay que saber lo que uno se siente, mentalmente y corporalmente. El hermanaque es un papel. Desde su balcón en La Habana, Olga parece no haber sentido que el tiempo pasó y que ya se acerca al siglo de vida. No me doy cuenta, tú sabes, no me doy cuenta de qué pasa. Me doy cuenta cuando veo a mis nietos, mis hijos, mis nietos, tantas nietos. Cuando los veo, ay, son míos, ¿y cómo es esto? Pero yo no siento en mí. A veces, claro, un hachaque, cansancio, cosas así, pero soy tan optimista que no creo que sea el tiempo. Cumpliendo 93 años, el tiempo no ha podido vencer la alegría y el optimismo con que se levanta cada día Olga Navarro. Esa mujer poeta, artista, de pies a cabeza. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias por ver el video! Gracias.